¿Qué pide usted? ¿El Zandango de Huelva, dices? El Zandango de Huelva, sí. ¿Por qué? Porque me gusta. Ya que estamos aquí en Francia, por lo menos para escuchar. ¿Dónde vive usted? Aquí en Niza. Va a cantar Paco Ibañez. El Zandango de Huelva, me queda, me queda la palabra, nos queda la palabra. Me resta la parola, nos resta la parola. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como ranilla al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado a las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria. Si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria. Seguimos en la plaza de Valoris. ¿Qué decía usted? Que me gustaba muchísimo la última canción de esta cantada. ¿Es usted española? Sí, de origen. ¿De origen? De origen, quiere decir que ha nacido aquí en Francia. Bueno, sí, pero mis padres son españoles. ¿Y qué es para ustedes Picasso? No se puede decir lo que es. Es muchísimo. Picasso es pintor, yo creo, ¿no? Bueno, esto, para juzgarlo hay que ser, hay que entender de pintura, ¿no? Pero, por lo menos, es famoso en el mundo entero. El hecho ya que sea español, no catalán, como dicen algunos en Francia, se creen que es catalán, pero es andaluz, ¿no? ¿Es usted andaluz también? También, no, porque esta es la rabia que me da aquí cuando veo que dicen que sí es catalán o lo que sea. Es que, como dicen, alguien es todo, es andaluz, es catalán, estuvo bastante tiempo en Cataluña, es francés, es de París, es de Valorix, es del mundo, ¿verdad? Es universal. Claro, pero exactamente, pero ya para decir que es catalán es otra cosa, ¿no? Se dice del mundo, sí. Y resulta que en esta plaza de Valorix, La multitud que no se rodea aquí en la terracita de este café, corea esta canción, por eso la hemos grabado. La corazón suena, suena, resuena, las tierras de España en la serradura, galopa, caballo, cuatralbo, gírate del pueblo, que la tierra es tuya, galopar, galopar, hasta enterrarlos en el mar. Es una nueva manera de escuchar esta canción. Galopar, galopar, hasta enterrarlos en el mar. Valorix, plaza entre el Trempo de la Paz y el Hombre del Cordero de Picasso. Es una nueva manera de escuchar esta canción. Galopa, caballo, cuatralbo, gírate del pueblo, que la tierra es tuya, galopar, galopar, hasta enterrarlos en el mar. Galopar, galopar, hasta enterrarlos en el mar. Galopar, 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 galopar. ¿Usted es chileno? Chileno, sí. ¿Y sigue este homenaje a Picasso porque interesa en Chile esto? Interesa mucho en Chile y sobre todo la relación que se podría hacer en este momento entre Picasso, los dos Pablos, Picasso y Neruda. Y justamente para los chilenos es un honor haber tenido este premio Nobel Y naturalmente aprovechamos para celebrar las fiestas de Picasso también, ¿por qué no? ¿Sienten ustedes Picasso y la obra de Picasso como algo suyo de ustedes? Sí, por todo lo que sea reflejo del pueblo, para nosotros es nuestro Sea universal, sea de Aragón, sea de Picasso, sea de Neruda O antes fuera de Gabriela Mistral, la sentimos mucho La gente que le canta a la naturaleza, nos sentimos también ¿Qué órgano representa usted aquí? Yo represento una serie de agencias informativas chilenas, ORBE, etc. Muchas gracias ¿De dónde viene? De la Radio París en lengua española ¿Y ustedes representan a México aquí, no? Sí, venimos desde México, tenemos ocho días en París y tenemos dos días aquí en Valladolid Fuimos al homenaje que se ofreció a Picasso, que estuvo el presidente de la arcúdica francesa, el señor Pompidou Y después nos dirigimos aquí a... En el Museo de Louvre y luego estuvieron ustedes en la inauguración del Poliforum de Siqueiros De Siqueiros, sí Después nos dirigimos aquí a Villa... ¿Cómo se llama aquí? Villalori ¿Cómo? Y... Valorí, sí Valorí, sí Valorí, que se ofreció un homenaje a Picasso por cumplir sus 90 años de pintor Hoy te lo presento Sí El servidor de usted Quería preguntarles por qué vienen ustedes al homenaje a Picasso aquí a Valorís Porque creemos que Picasso es uno de los últimos genios de nuestro siglo Los últimos, es usted pesimista, ¿no? Bueno, quedan pocos de este siglo Y quedan pocas gentes de esa talla y de esa clase De esa talla y de esa madera y de esa fibra ¿Tiene ecos la obra y la actividad y la vida de Picasso, la personalidad de Picasso en México? Muchísimo, porque usted sabe que nuestras artes plásticas arrancan de la época prehispánica Tenemos una gran tradición de artes plásticas, sobre todo de pintura Desde la época de los aztecas y los toltecas De manera que ahora que hemos pasado por la época de los artistas muralistas Como Diego Rivera, como Orozco y como Siqueiros Estamos muy impregnados de una tradición de pintura Tradición a la que Picasso sigue siendo fiel Y de la que es uno de los máximos exponentes, sin duda Admiramos más al hombre que al artista ¿Más al hombre que al artista? ¿Tienen algo que decir del artista? No, al contrario, es tan grande el hombre como el artista Le comprendo, muchísimas gracias Empieza la fiesta, el primer número es una construcción laboriosa, magnífica Por parte de los niños de las escuelas de Valoris La construcción de una especie de cometa Compuesto por diversos elementos plásticos Que se eleva en el cielo, dominando el estrado Desde donde se va a desarrollar esta fiesta ¿Qué es para usted Picasso, Sebastián Maroto? ¿Usted que ha traído la voz de la guitarra, de la guitarra pura que es este festival? ¿Qué es para usted Picasso? Para mí Picasso es la síntesis de la pintura de todas las épocas Y el final también, porque con él me parece que la pintura se termina ¿Es usted pesimista? No, no soy pesimista, pero creo que la pintura ahora es la fotografía Y que Picasso ha sido la síntesis total De la pintura antigua y de la pintura moderna O sea que es una figura colosal y única Lo que justifica el extraordinario acontecimiento que representa su aniversario ¿Usted cree que este fervor popular se debe únicamente a la comprensión Que de la pintura de Picasso hay en las masas? Porque es una de las cosas que aparecen contradictorias Una pintura hermética como la de Picasso Suscita entusiasmos de estos Es solo la pintura, en fin, no sé Bueno, el personaje de Picasso es algo apasionante Pero yo creo que de todas maneras la pintura de Picasso llega a todo el mundo Porque justamente ha recogido todas las épocas de la pintura O sea que lo mismo es capaz de hacer un cuadro Con los mismos valores picturales que un Velázquez o un Goya Que con una facilidad y digamos una simplicidad que parece un niño O sea que su pintura, como decía antes, es capaz de llegar a todo el mundo ¿Usted cree que es español o universal, Picasso? O español y universal a la vez ¿Qué hay de español y qué hay de universal en él? Yo creo que es español ante todo y universal Porque justamente todo lo de España interesa cada vez más Me parece a mí que es español ante todo y universal enseguida Pero no deja de ser español Porque es una de las cosas discutidas Se habla de Picasso, Picasso, pintor francés, pintor español ¿Qué es? ¿A usted qué le parece esto? A mí me parece que es una tontería Que Picasso es pintor francés Que es un pintor español Indiscutiblemente Y por ser español llega a todo el mundo tal vez Bueno En fin, es la una cosa no tiene la otra Yo creo que el español tiene un sentido del arte popular Que es quizás superior al de otros pueblos Porque en España tenemos un arte popular Que es muy enraizado, muy fuerte Que sea en la música, que sea en la danza En el cante Que sea en los toros incluso Es una forma de arte o en la pintura O sea que hay el sentido del arte popular Y el hecho de ser español efectivamente Crea una reacción mucho más fuerte Porque son más capaces los españoles quizás que otros De llegar a fomentar el entusiasmo con el arte Muchas gracias Maratis Pero si no hablan español No, no No, no No es español ¿Conoces a Picasso? Ah, ¿qué? ¿Por qué no hablan español? Pero en el río ¿Por qué no hablan español? No sé, quiero preguntarles por qué Ellos están aquí Para dar homenaje a Picasso ¿Por qué no hablan español? ¿Por qué no hablan español? ¿Por qué no hablan Haushaltagi a Picasso? ¿Por qué no hablan español? Nos hemos venido con un gran placer, especialmente de Moscú, para darse dos veces. En otra historia, distinta y menos triste, en otra España, en donde ya no cuenten los demonios, en donde ya no cuenten los demonios. Pido que España expulse sus demonios, que sea el hombre el dueño de su historia, que sea el hombre el dueño de su historia. De todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, la más triste sin duda es la de España. Así es mi vida, mi vida. Piedra, piedra como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Piedra ligera como tú. Como tú, tanto que ruedas como tú. Por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, como tú. Como tú. Como tú, que en días de tormenta como tú. Te hundes en la tierra como tú. Como tú, y luego centelleas como tú. Como tú, y luego centelleas como tú. Como tú, que en días de pobreza. Como tú, y luego centelleas como tú. Como tú, y luego centelleas como tú.